Bienvenidos a esta sección de mi canal Mitos No Verbales, en la que explico científicamente algunas de las creencias que tiene la gente e incluso algunos divulgadores sobre la comunicación no verbal y el lenguaje corporal. Algunos de los autoproclamados expertos y especialistas en comunicación no verbal dicen que el cuerpo no sabe mentir, que nuestro cuerpo no está preparado para decir mentiras, que ante sus ojos, la de los expertos que conocen la materia, la mentira tiene patas cortas. Ellos pueden detectar cualquier mentira. Incluso hay algunos que pueden llegar a decir que la mentira dura de dos a tres minutos en el cuerpo y sí o sí tenemos que filtrar, nuestro cuerpo filtra que estamos mintiendo. ¿Esto es así? Estos expertos dicen que con solo un vistazo con su mirada y un análisis pueden detectar pensamientos ocultos, emociones profundas, intenciones no manifestadas verbalmente y muchas más cosas. Esta afirmación tan descabellada solo puede ser pensada en el sentido de que tiene un beneficio para quien la dice. Declaraciones tan amarillitas como que el cuerpo no sabe mentir y ellos detectan todas las mentiras. Deben de tener algún fin de por qué las dicen. Porque la evidencia empírica no dice eso. Nadie en su sano juicio que se dedique a investigar la detección del engaño, incluso agentes del FBI después de trabajar 25 años en contrainteligencia, pueden asegurar jamás que son expertos en detectar la mentira y la detectan así de una. ¡Es ridículo! Nos quieren hacer creer que cada persona es un libro abierto que puede ser leído, que cada palabra del libro es equivalente a un gesto de la persona y cuando vemos el gesto podemos leer su significado. ¡Así de sencillo! Miren estas afirmaciones contundentes y de nuevo amarillitas, polémicas que intentan llamar la atención y solo son afirmadas en libros de divulgación de personas no referentes, que no son consideradas referentes en la disciplina de la comunicación normal ni detección del engaño, o bien autoproclamados especialistas en el campo, cuando en realidad no lo son. Estoy diciendo esto porque me he encontrado con varios libros que afirman que una vez que los lees, nadie te va a engañar. Ahora tenés las herramientas suficientes y necesarias para no ser nunca más engañado. Y a partir de la lectura de este libro de 150 páginas, usted va a tener los conocimientos para atrapar a todos los mentirosos. Miren, cuando uno contrasta las afirmaciones de estos libros y la de los supuestos expertos que dicen detectar la mentira así de fácil, con lo que dice la ciencia de adicción de engaño, los libros académicos y los estudios empíricos, con policías, con estudiantes, con médicos, abogados, que intentan indagar las maneras en que la gente miente de verdad, en situaciones de la vida real, otras simuladas en laboratorio. En ambos estudios, en ambas categorías, lo que se encuentra es que estos primeros libros y supuestos expertos están diciendo cualquier cosa que no tiene corroboración con lo que realmente se sabe. Veamos ahora algunas comparaciones que van a dar cuenta de que estas afirmaciones de que el cuerpo no sabe mentir son amarillistas. Primero, no existe ninguna señal verbal o no verbal que aparezca solo y exclusivamente cuando una persona miente. No existe el equivalente síndrome pinocho o el efecto pinocho. Las personas que se rascan la nariz no necesariamente están mintiendo. Pueden experimentar estrés, malestar, desacuerdo, muchas otras cosas que no son necesariamente engaño. Y así con todos los gestos. No hay ni un solo gesto que aparezca únicamente en quien dice la mentira ni quien dice la verdad. El segundo descubrimiento es que luego de hacer un rejunte de más de 100 actos no verbales que habían sido relacionados con... Bueno, cuando aparece el gesto de taparse la boca es posible que la persona esté mintiendo. Cuando aumenta el parpadeo es probable que esté mintiendo. Se juntaron estos más de 100 comportamientos no verbales y se los estudió a ver cuán relacionados están con el engaño. ¿Qué pasa con los mentirosos? Cuando mienten aparecen estos 100 comportamientos, más de 100, lo que encontraron es que solamente hay 12 o 10 que sí se relacionan con el engaño, pero se relacionan un poco con ella. No solamente aparecen cuando mienten, sino que aparecen cuando dicen la verdad. Es decir, si solamente vas a usar los gestos para detectar el engaño, para atrapar al mentiroso, se te va a ser muy muy difícil. Tercero, y también es cierto que los mentirosos y los honestos pueden experimentar las mismas emociones. Eso explica por qué un mentiroso puede estar atemorizado porque lo atrapan mintiendo, y el honesto pueda tener temor, esté atemorizado, porque lo consideren culpable cuando no lo es, y igualmente va a recibir el castigo del culpable. Entonces, hay que tener en cuenta que por esto, el comportamiento del mentiroso y el honesto puede parecerse, pueden ser similares, pero por motivos diferentes. Uno se quiere salir con la suya, el otro no quiere que lo culpen de algo de lo cual no es. Miren, a modo de resumen, podemos afirmar que detectar la mentira no es una habilidad que se aprenda en un curso con un método, una herramienta o en un taller de una hora. Ni un libro, ni un solo manual. Es una habilidad que se entrena producto de leer la teoría y teoría sobre la cual se haya indagado, investigado, esté justificada, a partir de la experiencia de gente que se haya dedicado a esta disciplina, pero también mismo de evidencia empírica y científica sobre cómo mienten los mentirosos y qué se ha encontrado en los estudios científicos. Y por otro lado, de la práctica tuya en la vida cotidiana, en cada instancia de tu vida en la que reconozcas que puede haber indicios que te estén mintiendo, ahí entra tu perspicacia y tu percepción de estar atento, verbal y no verbalmente, a lo que dicen las demás personas. De ahí, a que te vuelvas un experto, hay un gran abismo. Es muy difícil, es muy difícil detectar siempre la mentira y es probable que no haya ni una sola persona que tenga la capacidad de atrapar siempre al mentiroso. Hay gente más apta y otras menos aptas. Es así. Y es muy difícil. Quien te dice que con un curso aprendes a detectar el engaño, eso es falso. Te van a dar herramientas y estrategias para que te vuelvas más eficiente, pero eso no te asegura para nada de que seas mejor. Se requiere práctica y teoría. Es una disciplina muy difícil. Una cosa está clara. El cuerpo sabe mentir. Entonces, este mito de que el cuerpo no sabe mentir es falso. Falso. Es gigantescamente falso. El cuerpo sabe mentir y es muy bueno. Nos cuesta mucho atrapar un mentiroso solamente a partir de sus gestos y lo muestra más de 50 años de estudios. De hecho, actualmente se ha cambiado el foco a la palabra y se cree que las señales verbales son más importantes para atrapar al mentiroso que lo que dicen sus gestos. Espero en otro vídeo abordar un poco más la temática de las técnicas para evaluar la credibilidad de forma verbal. Si te gustó el vídeo dale un me gusta. Podés comentar acá abajo tu opinión. Podés compartirlo también. Y te invito a que recorras otros vídeos de mi canal sobre el lenguaje corporal y la comunicación no verbal.